Hola, soy DJ Ferny y en esta ocasión estamos escuchando a DJ Crisbe, desde la ciudad de Tijuana, mezclando en vivo y en exclusiva para Rewire. ¡Gracias! 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 DJ Crisbe, mezclando en vivo. Gracias por ver el video. Quédate en casa, Morefem te trae la fiesta con Rewire. Gracias por ver el video. 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 Y en esta ocasión estamos escuchando a DJ Crisbe desde la ciudad de Tijuana, mezclando en vivo y en exclusiva para Rewire. Quédate en casa, Morefem te lleva la fiesta. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, soy DJ Ferny y en esta ocasión estamos escuchando a DJ Chris B. Desde la ciudad de Tijuana, mezclando en vivo y en exclusiva para Rewire. Quédate en casa, Muefem te lleva a la fiesta. Muefem te lleva a la fiesta. Muefem te lleva a la fiesta. Hola, soy DJ Ferny y en esta ocasión estamos escuchando a DJ Chris B. Desde la ciudad de Tijuana, mezclando en vivo y en exclusiva para Rewire. Muefem te lleva a la fiesta. Muefem te lleva a la fiesta. Muefem te lleva a la fiesta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Digitally remastered. Rewired. Live. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! A la noticia. ¡Gracias! 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 DJ Crisbe, desde la ciudad de Tijuana, mezclando en vivo y en exclusiva para Rewire. 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 Un paso al escuchar dulce cantos en las olas al caer Con la brisa y el sol que calienta mi piel El murmullo del mar y tus labios de miel El calor de tu cuerpo tocando mi ser Regreso mil recuerdos hacia ti Siempre, rewired, moreover Marilas, Marilas, Marilas Hola, soy DJ Ferny y en esta ocasión estamos escuchando a DJ Crisbe Desde la ciudad de Tijuana, mezclando en vivo y en exclusiva Para Rewire, quédate en casa MuFM te lleva a la fiesta